Hoy vamos a ir sobre algunos de los ejemplos de sistemas para hacer exponentes, de las propiedades de los exponentes. Entonces acá tenemos un par de ejemplos para trabajar. El primero que voy a hacer, acá está, lo puse en colores, porque es lo primero que uno debe hacer. Tengo 4 por A a la tercera potencia, por B a la segunda potencia, multiplicado por 3A a la cuarta potencia, multiplicado por B a la tercera potencia. Lo primero que uno tiene que hacer es esto mismo. Fijarse cuáles son las bases que son iguales. Acá tenemos A, A, B, es otra variable diferente. Es importante, no se pueden multiplicar esas dos variables. No sé cuál es, qué es A y qué es B. Tengo acá un 4 y un 3, eso lo puedo multiplicar. Yo sé que 4 por 3 es 12. Entonces tengo 12. porque hago 4 por 3. Después tengo A a la tercera potencia multiplicado por B a la tercera potencia. No, perdón, perdón, perdón. A a la tercera potencia. No, perdón, 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 perdón. Son los exponentes. La parte esta de aquí es el exponente. El 3 y el 4 son exponentes. Tengo 3A multiplicadas y tengo 4A multiplicadas acá. 3 más 4 es 7. Entonces A a la séptima potencia, que fue 7. Y después sigo con la B. Tengo la otra variable que tengo acá es una B. Tengo B. Lo voy a cambiar de color a esto para poder tener un poquito más de referencia aquí. Y tengo B a la segunda potencia multiplicado por B a la tercera potencia. Y para acordarse es bastante fácil porque B a la segunda potencia es B por B. Y B a la tercera potencia es B por B por B porque el exponente o la potencia ahí es tres veces. Entonces tengo 2 más 3 es 5. Y acá tengo B a la quinta potencia. Y esta sería la respuesta. Y acá lo voy a hacer un cuadradito acá para que vean. Ahí está la respuesta. Entonces es bastante sencillo esto para acordarse. Es muy, muy saludable o es bueno cuando estés haciendo estos problemas matemáticas. Simplificar. Simplificar es lo mejor que se puede hacer o expandir. Si uno no te acordás de las reglas de los exponentes o de las propiedades de los exponentes, expandí. Siempre expandí. Si tenés B a la segunda potencia, ponés B por B. B a la tercera potencia, B por B por B. Y al final tenés 5B multiplicadas por sí mismas. Bueno, es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que podés encontrar, a ver, vamos a hacer este de acá o este de acá. Este de acá, vamos a, de nuevo, lo importante de esto, una de las cosas es tratar de simplificar, siempre simplificar. Y acá hemos puesto del mismo color las partes que, o las variables que son iguales, que se pueden simplificar. Y los números que se pueden, puedo dividir 16 dividido en 8, bien fácil. 16 dividido en 8 es igual a 2, ¿cierto? Acá está, o sea, 16 y el 8, 16 y 8, lo simplifico. Acá, haciendo la propiedad de la división, lo resto, eso viene de aquí, porque tienes 4X, 4X, 1, 2, 3, 4X multiplicándose, y se divide en esto por 2X aquí, entonces se simplifican 2 de la X. Tienes 1 aquí, 1 aquí, y te queda X a la segunda potencia, acá. Pero 4 menos 2 es 2. Entonces te quedan X a la segunda potencia. La Y, acá tienes un 3 negativo. Acuérdate que cuando tenemos 3 negativos, cuando tenemos un exponente negativo, se cambia, se va a poner arriba. Entonces en total voy a tener 7, 7 de estos. O puedes hacer 4 menos menos 3, que menos por menos es más, 4 más 3 es 7. Entonces acá es Y a la séptima potencia. Esto lo voy a explicar un poquito mejor después. Acá lo mismo. Esto tiene que ir, se cambia de este exponente de aquí, lo tengo que, es 1 dividido Z a la tercera potencia. Entonces, está aquí abajo, menos 4 menos 3 es menos 7, menos 3 menos 4 es menos 7. Entonces vamos a ver acá. Tenemos que es 1, lo voy a hacer aquí, sobre Z, por Z, por Z, y después tengo, toma esto en consideración, esta Z a la tercera potencia, aquí, y después tengo la Z a la cuarta potencia, que es Z por Z. Ahí está. Entonces que tengo 7. 7 Z ahí. Entonces queda dividido, esto está dividido, por Z a la séptima potencia. Y esa es su respuesta. Ahí está. Bueno, espero que esto los haya ayudado un poquito con algunos de los problemas o ejemplos que se pueden hacer con exponentes. Y bueno, dejen sus mensajes en el cuadradito de abajo, en el rectángulo de abajo, y preguntas, si tienen preguntas. Que tengan buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.